Hola chicas, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Ya estoy de regreso nuevamente. Pues me he perdido todo el tiempo, en el mes de mayo prácticamente sí, me he perdido, no he puesto videitos porque aquí les da mi historia. Jailene, mi hija mayor, no sé dónde se enfermó, si en la escuelita o en una reunión que hicimos en la casa de mi hermano. Pero a los dos días después, ya, cayó enferma toda la semana. De ahí sí yo, Jailene, la más chiquita, enferma toda la semana. De ahí vine yo, me enfermé dos semanas. Yo no sé si fue la mezcla de el polen, la alergia o el resfriado que me contagiaron. Bueno, pues resulta que por una semana estaba mal, a la segunda semana tenía mucha tos, que si yo hablaba mucho me daba demasiado tos. Entonces preferiría estar callada y no estar hablando mucho y no haciendo cosas que me agitaban. Después se vino la segunda inyección de COVID que me tuve que ir a poner. Todavía tengo el verde. Caí mal, me cogió muy mal, para qué les voy a mentir. Me dolía hasta el pelo, las uñas, que yo le decía a Camilo, no me veas porque solo viéndome me duele todo el cuerpo. Yo me tomaba la Tylenol por cinco horas, me decía efecto, esa pastilla supuestamente hacía efecto seis horas. A mí me hacía efecto cinco horas. Esa hora era fatal. No quería saber de nadie, pero me tomaba la pastilla y decía, vamos, vale, vamos a seguir lo que estábamos haciendo. Y entonces he podido ir adelantando un poquito de la casita de las niñas, que de eso se trata este video. Aquí les voy a enseñar el final de la casita con palettes. Les voy a poner el video de cómo fuimos desde cero, cómo empezamos a hacer esta casita y cómo terminó ahora. Espero les guste, muchas gracias por estar viendo este video. No olviden darme su dedito arriba y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chicos, si ustedes quieren ver el procedimiento de esta opción número uno de casita para niños hecha con palettes, acá les voy a dejar el link para que vayan y lo chequen. Aquí no voy a explicar nada de lo que hicimos ya. Todo está explicado en los videos anteriores. Esto es solo un recordatorio de cómo hicimos y cómo quedó la primera opción. Acá les tengo un pedacito más de la segunda opción de casita para niños, niñas con palettes. Acá ya estamos, aquí decidimos en agrandar más la casita, hacerle doble para que haya más espacio adentro y no se sientan tan apretadas. También decidimos en ponerle un fence que se vea como su balconcito, su deck, para que ellas también disfruten y puedan estar sentadas ahí afuera. Así quedó la segunda opción de casita. Y ahora se viene la tercera opción y la final, no más. Ya con el tiempo, si yo quiero irle poniendo más cosas, o sea, decorándole, cogiendo sus fallas, lo voy haciendo. Pero este es el resultado de la casita número tres. Entonces, disfrútenlo y no olviden darme su dedito arriba. Lo que aquí me ven poniendo es este tipo de tela, no sé, asfáltica. Esto es para proteger que no entre el agua por el techo. Es barato, esta la conseguí en Home Depot. Iba a decir Home Goods. Esta la conseguí en Home Depot, entonces empecé a poner en todo el techo para que no me caiga agua adentro. Ahora estamos barriendo, ya que no he venido acá por mucho tiempo, por lo que les conté. Disculpen las fachas, pero quise aprovechar. Ese día fue el día de mi vacuna y estaba como en 90 Fahrenheit. Y quise aprovechar que estaba caliente y me puse mi faja para ver si quemó un poco la grasa. Y no me di cuenta que mi short se me estaba alzando, así que discúlpenme eso. Voy a tratar de no poner mucho de toda esa parte que se ve ahí, todas mis greñas, para que no me digan cosas negativas. Un día fui para Marshall y estaba caminando por ahí buscando otra cosa. Y me encontré con estas luces en un paquete, vienen tres y me encantaron. Se parecen a luces incrustadas en el techo. Usan pila y son súper que claritas. Puse tres en un lado y tres al otro lado. Bueno, pusimos. Estos son bordes de PVC que las conseguí en Lowe's. Las voy a colocar adentro de la casita y por fuera. No voy a mostrarles cómo puse. Lamentablemente todo el video sale así mi fachatez, que no quiero mostrar más. Y es fácil, las coloqué con clavos, las puse con mi pistola. Y las rellené con... Es un relleno que aquí les voy a dejar que se usa para los filos de los moldes. Cami me estaba ayudando a colocar las tejas, pero se tuvo que ir a trabajar y me quedé haciendo yo. No soy experta poniendo techos ni tampoco experta haciendo casas. Así que si ves ahí un mal hecho es porque no soy una profesional. Yo estaba viendo en YouTube y lo que estaba viendo, los consejos es que use clavos y que los coloque en las filas blancas que tú puedes apreciar ahí en cada teja. Ahí es donde que tú tienes que poner los clavos para que no entre el agua. Y también fui poniendo... Empecé en el lado derecho como grande. De me hice una fila pequeña, mediana, pequeña, así para arriba. Y de fui en forma vertical, terminando hasta llegar a la teja más pequeña. Como puedes ver ahí arriba ya voy a la mediana y me queda la pequeña. Y de ahí volvemos a empezar grande, teja grande, teja mediana, pequeña. Y para hacer eso hay que ir cortando, porque no queremos que las tejas queden así en líneas rectas, sino que se vean como tipo escalera. Yo estaba pensando y analizando la forma en la que mi papá hizo el piso de la casa de nosotros y él iba en esa dirección. O sea, él no iba haciendo todo así de una vez, sino iba cortando para que se vaya viendo como las líneas en desorden en la mitad del otro. Así en tipo escalera como les estaba diciendo. Otro tip también al poner la teja es de que con la otra teja que cogemos tapamos la línea blanca. Y de esa forma ya no se va viendo las líneas. Después de un día entero de haber colocado la teja yo sola y con un calor que ya me salió el sol y ya empecé a sudar. Y yo seguía con esa chompa, con esa suéter que no me quería sacar. Este es el resultado final de la casita. Las niñas acaban a ver como les encantó. Pusimos un pasto artificial para que esa sea su deck. Y acá adentro está como tipo alfombra, podríamos decir, del abecedario. La conseguí en Marshall. Y la puse para que puedan estar adentro jugando. No hemos pintado el techo porque no me alcanzó el tiempo y ya quería ponerles el video. Después que empiece a decorar, les muestro cómo queda con el techo pintado. Espero les haya gustado. No olviden darme su dedito arriba, compartanlo y suscribanse. Hola chicas, aquí hicimos la casa. Mi papá y mamá lo hicieron. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué les gustó? La casita. ¿Van a jugar? Sí. Veo, veo, veo. Pero todavía tengo que tapar la ventanita. Tengo que poner aquí una decoración y un plástico. Y puerta, papi dijo que no puerta. No sé. Vamos a ver, ¿ok? Cómo vamos en este verano. Y ponemos la puerta. Chicos y chicas, yo tengo una buena idea. Maybe aquí podemos poner la puerta. Podemos abrir la puerta y entramos a la casita. Pero, ¿para qué vamos a poner una puerta aquí? No, está bien. Está bien, ¿tú crees? ¿Cómo entramos en la piscina? ¿Tú quieres una puerta así? Ajá. Bueno. Hoy, vamos a hacerlo hoy. Hoy no tengo nada para hacer. Loca. Vamos a volver ahora. La piscina, ¿qué es lo que es la piscina? ¿Port depends? La piscina, se como pecan getan. Pecina, ¿no? Una mestadt. Há whenthe hijo es la piscina. No, chao. No, tú no necesitas girafla. No, no necesito girafla. No, no, necesito girafla. Necesito girafla. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Triangulo! ¡Ross! ¡Oh! ¡Yup! ¡Ah! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Ah! ¡Brega! ¡Ah! ¡Ah! Yup! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mi Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yup! ¡AH!... Gracias por ver el video.